Miren, esta es la zona montañosa del país, ahí vemos Quibdó, Río Atrato, el Magdalena, el Cauca, y ya vamos a ver la llanura, miren, o sea llanos orientales, todo ese sector. Esto es una maravilla, miren, la zona boscosa, zona viaria, miren, que bien hecho este mapa, vamos a volver a ver el mapa, ahí está, aquí está, este primero de blanco es el de Santa Isabel, y este es el del Ruiz, y abajo entonces está Armenia, Pereira, Manizales, departamento de Antioquia, y ya miren, ya vamos, Montería, Cincelejo, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, esto es una maravilla, miren, ahí está bien, bien especificado, miren, no hay por donde uno equivocarse, llenos de ríos, eso es Colombia, un verdadero paraíso.